Todo en aeronaves, en los aviones, lo importante es que quien nos lleva de un destino a otro esté perfectamente capacitado por un lado, por el otro lado que tenga controles de seguridad y por supuesto que sean personal, tanto los sobrecargos como los pilotos aviadores que estén bien descansados y no estén sometidos a estrés y fatiga extenso. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? Pues resulta que la Cámara de Senadores, en la Cámara de Senadores, la senadora, aquí tengo el nombre de ella, que es la senadora Cristina Díaz, ha presentado una iniciativa, está impulsada desde la industria de la Cámara Nacional del Transporte, que obedece obviamente a los intereses de los dueños de las aerolíneas, de los patrones, de los empleadores. Bueno, han propuesto que se modifique la norma, la Ley General de Aviación, donde se estipula que los pilotos pueden volar un máximo de mil horas al año, es decir, por día un promedio de ocho horas o noventa horas al mes. Esto se pretende incrementar, aduciendo de que los sistemas de las aeronaves modernas están tan especializados que los pilotos pues nada más tienen que llegar a sentarse, a observar qué es lo que hace la aeronave. No es así. Los pilotos cumplen una función sobre todo de seguridad y tienen una capacitación muy fuerte, extensa, donde son sometidos inclusive a exámenes médicos por lo menos cada año. ¿Y modificar estas leyes pondría en riesgo la seguridad de los pasajeros? Bueno, hoy vamos a platicar con Jimena Garmendia. ¿Quién es ella? Les voy a decir que es una periodista especialista en temas de aeronáutica, especializada en esto de las líneas aéreas, los sobrecargos, los pilotos, todo lo que conlleva la industria aeronáutica. Jimena Garmendia, agradezco mucho la oportunidad de platicar contigo. Hola, igualmente, muchas gracias por el espacio, muchas gracias, un saludo a tu auditorio. Gracias, coméntanos qué ha pasado. Esta iniciativa que presenta la senadora, tengo entendido, Cristina Díaz, qué camino lleva y cuáles son las observaciones que tú harías como especialista. Mira, de entrada se nota que la senadora no tiene ni la más remota idea de qué es un trabajo aeronáutico. Es un trabajo que dentro de la Ley Federal del Trabajo está catalogado como un trabajo de alto riesgo, porque la capacitación que reciben tanto pilotos como sobrecargos, en este caso los pilotos, es increíble, es extenuante, o sea, tienen que pasar muchas certificaciones para que puedan volar. No es que te contacte yo de la calle y te diga, sí, tú puedes volar un avión. No es como... Obviamente necesitas muchísima capacitación, muchísimas horas de vuelo para poder volar una aeronave, ¿sí? En efecto, las aeronaves cada vez son más modernas, pero eso no significa que sea menos el trabajo a bordo. Al contrario, Jimena, yo considero que el que sean más sofisticados con tanto equipo requiere no solo de la capacitación, sino una atención permanente, segundo a segundo durante el vuelo de la aeronave. Así es, necesitan estar siempre atentos. Hay protocolos de seguridad muy rigurosos, tanto en México como para volar en el extranjero. Hay que cumplir con muchas normas, con muchas leyes. Entonces, no es un trabajo fácil, es un trabajo sumamente estresante. Es por eso que tienen, y está marcado en el artículo 244 de la Ley Federal del Trabajo, que no se pueden exceder de las 90 horas. Sí, sí, Jimena, te estamos escuchando. Sí, o sea, no se pueden exceder de las 90 horas, eso ya lo marca la Ley Federal del Trabajo. Y el aumentar a 100 horas, sería también aumentar las horas de servicio, que no pueden exceder de 180 horas al mes. 180 horas al mes. 180 horas al mes de servicio, porque no están contando el tiempo que hacen los pilotos y los sobrecaldos de plataforma, antes de que salga el avión, y cuando llegue el avión, hasta que le ponen el caldo. O sea, son unas normatividades que tienen que cumplir, y entonces ya está estipulado en la ley, y sería muy riesgoso cansar a los tripulantes de esta manera, aumentándole 10 horas. Tal vez para ella 10 horas no sea mucho, pero volar arriba de un avión es mucho más desgastante que estar abajo en la tierra. Por supuesto. En Europa ya se había intentado hacer una práctica de ese tipo, y tuvieron que recular. Cuéntanos al respecto de las capacidades, por ejemplo, del personal, los sobrecargos que están en la aeronave, que cumplen una función de seguridad, más que de servicio, de estar llevando el cafecito o los refrescos. La función de los sobrecargos va mucho más allá. Cuéntanos un poco, por favor. Sí, la función de los sobrecargos principalmente, tienen cursos de primeros auxilios, tienen una capacitación en el manejo de aeronaves, en caso de emergencia, en caso de una destructurización, en caso de un amarizaje, en caso de una interferencia. Son personalmente realmente altamente capacitados, que para volar requieren de una licencia que pide la Dirección General de Aeronáutica Civil. Como lo digo, no es gente que la contratas y le dices, bueno, ya te contraté, ahora puede ser sobrecargo. Tienes que pasar rigurosos exámenes en donde tú sepas y conozcas a la perfección los equipos. ¿Dónde está tu equipo de emergencia? ¿Cómo se operan las puertas en emergencia y en operación normal? ¿Cómo atender a un pasajero en crisis? O sea, son muchas cosas las que se tienen que cuidar. Hemos buscado al Sindicato de Pilotos Aviadores. Tengo entendido que mañana tendremos entrevista con ellos y también hemos buscado al Sindicato de Personal de Tierra para que nos platiquen cuál es su postura, que si los han consultado. ¿Tú en el ámbito como periodista tienes información de que se hayan realizado consultas con el personal que va a ser directamente afectado con esta nueva ley? Donde se hasta sí se ha estado documentando. Ellos sí han prendido las alertas sobre esta intención de modificar de 90 a 100 horas de vuelo. Ellos sí han estado atentos. En el caso del Sindicato de Sobrecargos, yo puedo decir que este ahorita no es tema, ellos están ahorita con otros temas. Y en el caso del Sindicato de Tierra, bueno, finalmente como ellos no vuelan, pues no les afecta directamente. Obviamente, estos tres sindicatos que me has comentado, el de ASPA, el de ASA... ¿Qué es ASPA? El de ASA. El Sindicato de Sobrecargos de México y en el caso, por ejemplo, del Sindicato de Aeroméxico, es el Sindicato de Independencia. Ok. ¿Han tenido ya conocimiento de esta iniciativa, pero no han sido consultados? Así es. Ahora bien, en tu experiencia, tengo entendido que tú has sido sobrecargo. Sí, fui 15 años sobrecargo en Mexicana de Aviación. De la gran mexicana de Aviación, antes de que la desapareciera este senador del Partido Acción Nacional, ¿no? Lozano Alarcón. Lozano. Bueno, y que ya quiere ser gobernador del estado de Puebla, está preparando sus caminitos. Sin embargo, desapareció y le creó un quebranto a esta gran empresa mexicana, bandera de México inclusive, con las acciones que se tomaron. ¿No consideras que también con esta ley se va a generar un conflicto que pudiera dañar seriamente a la industria aeronáutica? Es que por ahí va. Finalmente, con la aceptación del convenio bilateral entre México y Estados Unidos, lo que se busca es la extinción de la aviación nacional para que esta quede como una mera alimentadora de las aerolíneas extranjeras. Entonces, si les incrementamos las horas de vuelo, los explotamos, pues se van a cansar. Y entonces, bueno, para que no te canses, mijo, entonces nada más te dejo como una mera alimentadora de las grandes aerolíneas. Es curioso, el día de hoy sale la nota de que Delta contra las acciones de Aeroméxico y estas caen. O sea, es impresionante. Van por la desaparición de la aviación mexicana. O sea, ya lo dan por un hecho. Sin lugar a dudas, esta apertura de los cielos mexicanos está trayendo un conflicto grave, ¿no? La desaparición de la flota mexicana que, comparada con la de Estados Unidos, no representamos ni el 5%, ¿no? Absolutamente nada. Nada más la flota de tres empresas de bandera en Estados Unidos, que es Delta, United y American Airlines. Cada una tiene más o menos más de mil aviones. Pues nada más ni nada menos. Jimena, yo te agradezco infinitamente que nos des este reporte y te invito a que nos apoyes cada semana en día lunes para que hablemos al respecto de lo que está sucediendo en la industria y nos des las noticias más importantes. Claro que sí, con muchísimo gusto. Jimena Garmendia, ella es periodista especializada en temas de aviación. Muchas gracias por la información. Nos vamos, nos vamos a Baja California. Allá está el diputado Job Montoya.